...tiene una repercusión cultural, porque nosotros representamos a la universidad como una institución creada, como usted lo mencionó, exactamente el 20 de junio del año 96. Desde ese momento hasta el día de hoy, nosotros participamos activamente en todas las actividades culturales que tenga la universidad y representando a esta. Nuestro trabajo ahora, en los últimos años, se ha habido cambiando, más en el aspecto de nuestra repercusión en el impacto social que pueda tener la juventud, sobre todo. Hemos tenido muchas actividades este año, de las cuales nos sentimos muy contentos, hemos podido presentarnos en asilos, hemos estado en conventos, hemos estado incluso en la misma institución del INAVIF, donde han sido presentaciones con invitación, sin fines de lucro, siempre demostrando el folclor musical que podemos tener y sobre todo nuestra historia como estudiantes de la Universidad de Canadá de América. Nuestra actividad como tuna, como lo podemos entender, sí, efectivamente podríamos decir que vienes directamente de Europa, aunque la tuna en general es una representación de la vida del estudiante universitario. Ahora nosotros, particularmente, los vestimentas que puedas observar representan el traje de un estudiante en tiempos de carnaval del siglo XIX. Se le adecua un baño morado, en este caso nosotros usamos un color morado para diferenciarnos, que se llama la beca, la cual es el distintivo de jerarquías, porque en la tuna hay jerarquías. Claro. Están los nuevos, los integrantes de primeros años, y ya los experimentados se podrían decir, ¿no?, que vendrían a ser los tunis. Somos nosotros, en este caso, lo que dijimos, la tuna propiamente dicha. La tuna como tradición es muy evolutiva. Entonces, en cada región, en cada país, hasta en cada provincia que podemos encontrar aquí en Perú, vamos a encontrar características muy diferentes. Pero todo se podría resumir en que la tuna es el sentir de la vida del estudiante, salido de un claustro universitario y buscando una manera de poder conseguir, seguir estudiando y poder comer algo, ¿no? Este sábado estamos invitados al festival de tunas universitarias en la municipalidad de San Borja. Bueno, lo organiza la Universidad de San Borja junto con la Universidad de García Alfa de la Vega, la Facultad de Derecho, ¿no?, en la tuna. Bueno, entonces, nosotros participamos el día sábado, ¿no?, en el Parque de la Familia. Ya están invitados todos para que nos vayan a acompañar. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Hemos preparado un repertorio muy selecto, ¿no?, para este tipo de eventos. Y bueno, los esperamos. Pero es un concurso. Claro, es un concurso. O es una participación. Es un concurso. Es un concurso. Es un certamen con prevenciones. Bueno, innegable que ustedes se lo van a ganar, ¿no?, por trayectoria, por historia, por el esfuerzo. Este año ya hemos logrado muchos premios, ¿no?, a nivel nacional. Somos bicampeones del festival que organiza la tuna. Sí, vimos en la página que realmente ustedes están coleccionando muchos premios. Así es, ¿no? Entonces, apunte de esfuerzo, mucho sacrificio, ¿no?, combinamos lo que es el trabajo, la universidad, ¿no?, de los estudios y, bueno, y la tuna, ¿no? Bueno, nosotros somos alrededor de 50 tunos, ¿no?, y, bueno, en total, en su total, en la tuna, somos alrededor de 58. Te lo digo así, ¿por qué? Porque en la tuna hay jerarquías, por así decirlo, ¿no? Claro. Somos 50 tunos y hay 8 aspirantes, parrillos, al cual nosotros lo llamamos, ¿no? Es una gran responsabilidad llevar aquí en el pecho el escudo de San Marcos, ¿no? Claro que sí. 461 años de institución de vida académica, ¿no?, política, social, cultural. Representar a toda una institución como es, ¿no?, la universidad. La verdad es que es muy bonito también, ¿no?, la universidad nos apoya, ¿no?, también tenemos un apoyo a la universidad y, bueno, esta es la tuna de San Marcos, ¿no? Qué bueno.